Que tú supuestamente no sabía que era el padrastro que lo tenía, que te lo dejó uno en La Vega y otro en otro sitio. Tú tenías conocimiento de que él lo tenía a los niños. ¿Cómo? ¿Eh, Carida? Eso no fue así. ¿Y cómo fue? Ellos saben, ya yo le expliqué. ¿Cómo fue, Carida? Eso se va a investigar, eso se va a parar todo. ¿Cómo tiene usted? ¿Cómo te sientes tú, que esos niños estaban desaparecidos? ¿Eh, Carida? ¿Te arrepientes tú, Carida, de la situación que se está pasando? Yo no lo he visto. ¿Que tú no lo hiciste? No. Eso se va a aclarar todo. ¿Y quién fue? ¿El esposo o tú? Yo conozco a las dos personas que me lo quitaron. ¿Tú no lo conoces? No. ¿Y cómo tú le das a unos niños a una persona que tú no conoces? Porque me asaltaron, me quitaron el dinero y estaban armados. ¿Pero tú no tienes ningún vínculo con ese joven? ¿Con el que tenía a los niños? Yo no lo conozco. ¿Qué no? No. Te van a dar una descripción de ellos y se van a investigar a veces. ¿Y cómo tú le dejas a esos niños a una persona que tú no conoces? Me lo quitaron, estaban armados. ¿El nombre tuyo no es un mente? Carida. Gracias.